Ya no hay tiempo que perder, saigo los necesarios, vine a entretener Con nuevas rimas, diferentes estilo, debes entender Que si me quemo con mi propia llama, es que os puedo prenderos Lo tomais a pecho, pero es cierto, lo intento ofender No es digno de mi, necesito algún negro que me calie Pues lo siento, no veo a ninguno, pillaste el detalle Ahora eres el uno, pero tengo melo que te atrae No hagas que me estalle, que con tu cara golpe se ensaye Quieren beef conmigo y cuando ven papeles dan la mano Soy muy pequeñito, pues no te metas con este enano No tienen lo que conviene, de hecho ya no me hacen daño Deja de soñar, métete los sueños, men, por el Shit, damn, si hay uno hay dos y tres Y fuck the rest, they wanna see me back But what you say, what I know, only my mother from here I pray Look the exit, think about now I got the case Sé como encajar en cada celo sin ningún complejo No es que sea el absoluto reflejo Porque me alejo de tu cúpula que vincula con todos sus pendejos Claro que me quejo, no tengo el control, pero os manejo Y ahora me parto, de ver tanta mierda ya estoy harto No aprovechan lo bueno que en sus cerebros reparto Todo dice no ser del montón y de esos me aparto Quiero ser del montón, así amontona recontactos Atrasco, chaymo, te lo dije Soy más de lo que no ven porque mi mente les dirige Esto no es competencia, competición nos elige No espero morir para tocar el cielo y que me fijen Para tocar el cielo y que me fijen Más de lo que no ven porque mi mente les dirige Me tocas de YMV, te corrige Para ser como nosotros, sabes lo que se te exige Oh no, nigga oh yes Acelero el proceso cada vez que no me ves Sigo aquí, entre mes y mes I don't give a fuck, soy de Bata City, es clés En la cueva, con los negros rezando la María Lo tienes claro por si la policía te pilla No es trola, aquí nadie se enfía Make up what you want, I don't like, nigga, you the here Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeah, yeah Salup to all my nègres, you know Everybody put your hands up in the air That's me, that's me Nicholas King Yeah, ah, ah Sa validation Y no sabía cómo salir hasta que hay el código secreto, nico Puto, chato para atrás Oh far, yeah Estos fantasirios dan spilles, estos fantasirios, dan spilles God damn it Gracias.